A las 12 de la mañana de este lunes se han puesto a la venta general 19.000 entradas para el concierto de Muse el próximo sábado 3 de noviembre en el Estadio de San Mames, dentro del MTV World Stage Bilbao, que se celebrará como previo a la gala de los premios MTV Emas, que tendrá lugar el domingo 4 en Baracaldo. Esta venta general se ha puesto en marcha después de que el fin de semana se agotaran otras 19.000 localidades que fueron destinadas únicamente a residentes en Vizcaya, filtrándose a los compradores por código postal. Muse interpretará en Bilbao por primera vez en directo las canciones de su nuevo álbum Simulation Theory, que saldrá a la venta el 9 de noviembre, liderando un elenco de artistas en el que también estarán Crystal Fighters. El grupo Muse además volverá a España para actuar en Madrid durante 2019, en un concierto del que aún falta por confirmar su fecha y ubicación. Los fans de la banda británica han vivido la mañana con nervios, estrés, ansiedad e impaciencia ante la posibilidad de ver a Muse en directo por tan solo 5 euros en el Estadio de San Mamés. Sin embargo, tras numerosos fallos técnicos debido al colapso de la web, en tan solo una hora el grupo británico ha agotado todas las localidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!